El proyecto hidroeléctrico San Pedro Santa Rita es una propuesta empresarial para la que se adelantan estudios con el fin de construir una generadora de energía que tendría un costo de 40 mil millones de pesos. La empresa encargada de este proyecto es TECDESA, Tecnología y Desarrollo SAS. El objetivo principal de este proyecto es generar energía aprovechando una caída natural que tiene la quebrada Santa Rita y el caudal que ella tiene. En el corregimiento de Santa Rita ya existe una microcentral energética. Según los líderes de la Mesa Ambiental de Andes, una nueva generadora tendría un negativo impacto en el ecosistema. Desde la sociedad civil tenemos que estar atentos a mirar los impactos en todos los sentidos, el impacto ambiental, el impacto social, el impacto económico que se produce en las diferentes comunidades. No es que nosotros estemos en contra de estos proyectos energéticos y proyectos económicos. Hombre, sabemos perfectamente que esto no es un gana-gana. Aquí hay que ganar la comunidad y ganar el proyecto, no. Aquí solamente va a ganar una sola persona y es los dueños del proyecto. Desde hace seis meses, TECDESA adelanta la propuesta del proyecto para presentar a la Corporación Autónoma Regional Corantioquia de la Dirección Territorial Citará. Esta última deberá dar el aval para desarrollar una segunda etapa que consiste en la ejecución de estudios de impacto ambiental. Si las cosas se dan y la Corporación nos avala el diagnóstico ambiental de alternativas, procederíamos ya a empezar a hacer lo que llama el estudio de impacto ambiental y trabajar mucho más con la comunidad afectada por el proyecto. El proyecto de Hidroeléctrica San Pedro Santa Rita contempla generar alrededor de 5.000 kilovatios de energía mensuales.